¡Qué chula la camiseta! ¡Me encanta la camiseta! ¡Sigue faltando la de micromachismos! ¡Ups! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Como veis, hace ya tiempo que me preguntáis por la mejor camiseta que tengo. Así que hoy estoy en disposición de anunciaros que... ¡Ya están aquí! La original es la naranja, pero van a venir en varios colores. La cosa es que hace ya tiempo que vengo preguntándome a mí mismo cómo puedo contribuir más con la sanidad y la educación de este país. Así que consulté a la mente más brillante que conozco. ¡Coco! ¡Yo te invoco! ¡Hola, Loreta! Lógicamente lo que tienes que hacer es pagar muchos, muchos más impuestos. ¡Qué pedazo de idea, Coco! Pues para pagar más impuestos ya tenemos la página web de escarao.store Descarao porque Jetta, obviamente, no nos falta. En ella vais a poder encontrar camisetas 100% ecológicas, sostenibles, veganas y feministas. Y ojo, 100% hechas con nuestras manitas, las de mi amiga Antonio y las mías. Es decir, camisetas 100% trans. ¡Hostia! Pues yo no quiero camisetas. Pues me parece muy bien. Para ti tengo otro mensaje distinto. ¡A tomar por culo! ¡Va a tomar por culo!